¡Hey loquitos! ¿Cómo están? Aquí Michael Ceroson en un nuevo video de RAS Hoy ya es un día antes del wipe, que quiere decir el wipe oficial, que va a borrar todos los servidores para que empiecen de nuevo, ¿vale? El wipe oficial, eso se hace sí o sí en todos los servidores, quieran o no, es de parte del mismo juego El juego dice, elimina todo y carga de nuevo mapa, y todos los servidores lo hacen, porque sí, porque así está acordado con el juego y punto ¿De acuerdo? Estoy en un nuevo servidor, como ven estoy aquí, pero pues este servidor lo he estado probando dos días Ya llevo jugando dos días, y está bueno, tiene dos servidores en sí Tiene lo que es el servidor vanilla, el normal, y el servidor modeado, que es este en el que estoy jugando Es solo un por dos, ¿de acuerdo? Pero pues tiene los mods que ves aquí, el mod del mapa, de stackear más ítems, para que así te pueda caber más en los cofres Porque ya sabes, en la versión normal, pues tienes que tener 800 cofres para guardar todas tus cosas O en todo caso, solamente coger lo necesario, y el resto dejarlo ahí tirado, o tirarlo, para hacerte más espacio Bien, pues a ver, como era, creo que era info Aquí está, se llama CanEyeStable, bien Aquí está CanEyeStable, están las reglas, está la información, si quieren pues unirse a ellos Su grupo de Steam, claro, si es que tienen el juego comprado, pueden hacerlo, porque eso se revisa Los comandos básicos del juego, bien, que puedes tener Lo que más me gusta es esta parte, o sea, del comando del clan, para invitar a todos Por ejemplo, aquí en esta parte, hacer, disculpen, hacer una ciudad, bien, una ciudad, pero entera de nosotros Y tener bases, o sea, torretas hacia afuera, ir a radiar un montón de gente Vale, en este servidor, ya como es casi últimos días, la gente ya está radiando Y algunos ya no se conectan, o sea, se van a conectar mañana, después del reinicio Para que, pues, así tengan cosas que hacer, por decirlo Decirlo, esa casa de ahí está radiada, esa la radié yo, la de abajo también Vale, y a mí me han querido intentar radiar un chico de Argentina que juega en este servidor Pues antes yo tenía solamente un nivel, vale, antes digo ayer El día de ayer, recién creé la base, y el día de hoy la mejoré Así que solo dos días he conseguido todo esto No he conseguido muchas armas, ni desbloquear mucho Porque de verdad sale muy poco, y la gente está ahí O quitándote las cosas, o matándote para quitártelas ¿De acuerdo? Por ejemplo, solamente tenía la primera base de piedra con puertas de madera Aquí dejé una trampa Y allá está la otra Así que el que quiera venir acá, se va a llevar una gran sorpresa Ahí están los dientes, como ven Pues... Vengan por aquí Primero, esta puerta Esta puerta era de madera Y me rompían la puerta O sea, venía con una escopeta así como esta Pa, pa, pa Se tiraba unos dos stacks Y la puerta estaba a un 10% El pata se iba a su casa a hacer más balas Y cuando venía Encontraba la puerta reparada Porque yo estaba aquí Yo no tenía ni un arma Ni siquiera Ni siquiera me podía... ¿Dónde están? Wipong Ni siquiera me podía hacer esta Que es básica ¿Por qué? Porque no tenía hornos O sea, yo no tenía nada Solamente había hecho la casa Estos tres cofres Para guardar todas mis cosas ahí Y ir a juntar madera y piedra Para hacer la casa La base en sí Pues bueno Y me rompí la puerta Yo venía La reparaba Y venía a beber Y así estaba Dos horas Literalmente Dos horas Y nunca Pudo entrar ¿Por qué? Porque después de esta puerta Una vez llegó a romperla De acuerdo La rompió Pero se dio cuenta Que había otra puerta Y se fue a traer más balas Cuando regresó Encontró esta puerta De metal Y ya No volvió A joderme Miren Tenía esta puerta Esto no Esto no lo tenía ayer Lo tuve hoy ¿De acuerdo? Pero Mira Rompe esta puerta Esto lo quema Tiene combustible Vale Ponte que Agarre lo ves Se quema un poquito Retrocede Y al momento de retroceder Se va a dar con la trampa Y va a morir En este juego Cuando mueres Gritas ¡Aaah! ¡Aaah! Tu personaje Lo hace Así Tú no quieras Bien Vale Lo quema Ponte ya Revive viene Y de lejos Le dispara Le dispara Lo rompe Bien Rompe esta puerta Y se encuentra Voy a entrar aquí Esta Bueno Con la puerta Esta cerrada Lo va a reventar De nuevo De nuevo Lo rompe ¡Va, va, va! Se va a encontrar Con esto Rompe aquí Que esto No lo voy a romper Hasta que traiga Se cuatro Y si para allá No hay nada Perdí O rompo acá Vale Rompes acá Entras Como no hay puerta Esto Lo va a quemar He hecho Esto En todo Dios ¿De acuerdo? Hoy También Liberé Lo que es Ese Trabuco Rompe aquí ¡Papapá! Muerto Vale Le da a los dos Esto lo puse aquí Por si acaso Puedan entrar De acá atrás ¿Vale? Esta parte Es La más importante Le he puesto Una puerta así Y otra acá Para que piensen Que es más abajo Pero Esto lo rompen Y de aquí No sales vivo Y esta es la forma De hacer Muy seguro Tu Pues Salvasen Viene por aquí Vale Esta Esta parada Vale Esta me la he comprado En la tienda De Pues de los bandidos Ya saben Aquí en estas tiendas Te consigues Armas Por chatarla Pues Esto lo va a reventar Si Él aquí Y si no Él acá Vale Viene por acá Y reviente Esto Y él dice Esta puerta De aquí O esta de acá Si decide Si decide Por ir Por esta Pues Se va a encontrar Con todas mis cosas Pero va a tener que romperlas Igual Porque están Con code lock Y no lo va a poder revisar Y si rompe esta Pues Aquí su hermanito Lo va a rellenar Esta es mi skin Del faro Que me he comprado Las skins Chicos Aquí Tengo Tengo las skins Todas las he comprado Para pues Poder tenerlas Y ya estar chulo Así Bien jugando Por ejemplo Vale Si entran por acá Rompiendo esta pared Van a entrar Van a encontrar Esto Que los va a quemar Van a ver esto Voy a decir No Los cofres Deben estar cerca Porque no puede estar lejos Abre aquí Rompe Y esto Lo va a matar Pa 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 Vale No 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 Quería entrar Pero ya entra Y igual De acuerdo Y dice A cual voy A cual voy Voy Si hace esto Muere Si hace esto Pues gana la lotería Y aquí Tengo comida Tengo materiales Balas Azufre Ropa Estos ítems De acuerdo Si pues Estas Principios del guay Esto es Tesoro Esto es oro En sí Aquí tengo herramientas Y armas Y aquí Un poco de ítems Más Ya están viniendo A reventar Las últimas bases Los que quedan Son un grupo grande Entre 3 y 4 Bueno miren Si vienen acá Por arriba Rompiendo Que es blindado Esta escopeta Este escopeta Papá Les da Este es para acá Este es para acá Y este es para acá Aquí me falta una Apuntando para allá Por si acaso Quieran entrar de frente Pero bueno Y arriba No les puedo mostrar Porque no tengo Como subir Todavía no he aprendido La rampa Habla de irón Bueno Como le digo Todavía quería Aprender la rampa Para subir Pero digo Oye Para que aprenderla Si va a ser White full Y nos va a borrar Todos los Las cosas Así que Vamos a esperar A mañana De acuerdo Y también Este pues Vídeo Les decía Para que se puedan unir Vale Dado que ya En nuestra página Donde pues Siempre tenemos Los juegos Ya lo hemos actualizado Con lo que Bueno Ya está Con todo el parche Para jugar Full online Vale Ya está Crackeado Y bien Y pues Ya lo hemos subido Bien En la página Voy a actualizar El link Del video anterior Y de este video También va a estar La link De la descarga La anterior Por ejemplo Que se descarga De una página Web De Rus Ya lo tenemos Parchado Directamente Para que no estén Copiando los archivos Ni nada Y no les salga El error Ya está Crackeado Todo Para que simplemente Descarguen Descompriman Y jueguen En la página Está Ya lo que es O de nuevo Bien Ya está El link Directo Para que puedan Conectarse A todos Los que no Sepan Conectarse O no sepan Cuál es este Servidor También les voy a dejar En la descripción Los links Para que los copien Y la página Web Vale De este Pues De este Servidor Apretando F1 Bien Le dan A copiar A este Click en Connect Espacio Rust 1 Punto Canike Barra Bueno O No es guión Es raya Barra Sub guión Guión Bueno Table Punto Net Dos puntos 28 24 1 Este es el Servidor Donde yo Voy a jugar Bien Donde yo voy a estar Jugando la serie Y grabándola Así que si Quieren conectar Este es el Servidor Por dos Bien Y el Servidor Por uno Es lo mismo Solo que en vez De uno Ponen Dos Bien Simplemente Así Tienen el Servidor Uno Y servidor Dos Obviamente Pero ellos Lo han puesto Así Número Uno Y Número Dos Para que puedan Conectarse Y ser más Fácil De recordar Supongo Bien Esto ya está Como les digo En la misma Página Que no va a tener Pierde Y va a estar Toda la información Y la descarga Este mes Va a haber Nueva actualización Bien De este juego Y también Vamos a hacer Todo lo posible Por traérsela Lo más rápido Y chicos Espero que de verdad Les guste Este servidor Porque tiene TPS Tiene TPS A sitios Por ejemplo Lo siento Yo tengo Scrap Y no quiero morir Porque vivo Lejísimos Y aquí Hay muchas bases Y quiero llegar A la tienda Para comprar Algo Pues lo que Ellos han hecho Bien A ver Lo que ellos Han hecho Es Pues crear Directamente Un TP A la ciudad Para que tú Vayas Y canjes O compres Lo que tú quieras En serio Si atienen Aparte De los kits De Steam Si tienes Tu cuenta De Steam Con el juego Comprado La vinculas Ellos Cada 48 horas Te dan Un pack Especial Bien Si tienen El juego Comprado Como les estaba Diciendo Y vinculan Su cuenta De Steam Les va a dar Otro kit Bien Este kit Pues lo tienen Simplemente Si vinculan Su cuenta Si no va a aparecer Solo esto Hay otro que le dice Aquí arriba Pon tu nombre Después de tu nombre Pon Canaistable.net Y te dan Otro kit Vale O sea Tú vas desbloqueando Los kits Simplemente te va a salir Uno Después Si puedes Haces como Miren También tienen Esto De R Bien Yo agarro Y pues Por cada día Conectado Como ven Solo tenía Dos De dos días Si tuviese más Tuviese esto lleno Pero solo tengo Dos días Conectados Y me han dado Cuatro mil De la madera Y al segundo día Dos mil Quincentos De piedra El tercer día Me van a dar Mil De fragmento De metal Bien Si este fuera Un servidor Chetado Esto no sería Nada Pero a nosotros Nos hace falta Yo recién Acabo de sacar Después de Doce horas No Aquí Estaría Atrás También tengo Otra de estas Después de Doce Doce horas De espera Porque fue De ayer Que lo puse Él ahí Me sacó Esta cantidad Y ahora He puesto Más Como ven Miren Tiene Tres Está quemándose Trescientos Sesenta Trescientos Sesenta Y tres Trescientos Sesenta Está A la velocidad Normal Bien Solo Que puedes Estaquear Automáticamente Como es Eso Miren Yo vengo Aquí En una Y normalmente Pues En el Vanila Se te queda ahí Todo lo que has puesto Pero en esto Yo lo suelto Y automáticamente Aquí me separa Por tres Con La especificación De que si tengo aquí Por ejemplo Quinientos de madera Yo normalmente Metería los quinientos Y ahí que se queme Y después Se me hace carbón Todo Esto no Aquí te dice Esto Va a demorar Cuatro minutos Con treinta segundos Los cincuenta y cuatro Y te va a gastar Ciento treinta y cinco De madera Y esto te lo pone Automático Si tú tienes La madera Obvio En el inventario Y jalas esto Automáticamente La madera Se va aquí Y se enciende Y tú agarras Y te vas Y te pones A hacer tus cosas Normal Si te queda así Y te queda así Y va poco a poco Poco a poco Cargando A la velocidad De un horno Normal No es como Los otros servidores Que te hacen Instacraft O Fastcraft Este no Este directamente Pues te hace Solamente la separación Y te da Pues esa opción Bien Y te da La opción Directamente Pues Como se dice Dividir Automáticamente Lo que es Las menas Todos los oris Para poder sacar Las cosas Yo no tengo Mucho La verdad Lo que más He gastado En pólvora Es en hacer Las balas La mayoría Tiene Medio stack Está vacía De acuerdo Pero Pues miren No Esto es todo Lo que he podido Conseguir Más todo Lo que he gastado Me sobra 12.000 de madera 5.000 de fragmento mental 6.000 de sufre 2.000 de pólvora Eso yo quería hacer Pues con esto Más Explosivos Para irradiar Pero Pues he salido Varias veces Y ya Imagínate Yo Estaba solamente Con una ballesta Que me había Caído A la mitad de vida Porque no podía hacerla Y ellos ya tenían Acá Claro Yo entro En 4 días Después del servidor Y ellos ya estaban Full Me mataban En one Vale Por más le decía Soy nuevo Soy nuevo Por favor No me mates Ellos hablan inglés Pues así Yo decía Sorry Te volaban Agarraron tus cosas Lo que habías Demorado en farmear Ponte 20 minutos Media hora Farmeando Para poder hacer Tus cosas Tu casa Subir de nivel Pues te lo quitaban Yo tenía que ir Para recoger Lo que dejaban ellos Y pues Al menos Tener algo De lo que había Yo conseguido De acuerdo Y pues En si Esto lo hice acá Así Me faltó chapar Atrás Ponerle De esto Pero bueno Pues No había No había mucho No les enseñé Todo lo que tengo O sea Este armario Miren Todo lo que hay Ops Scrap Vale Es todo lo que tengo No tengo más No estoy full No estoy set No No es un Hyper server Fast Sino que te lo va dando Un poquito más Que el normal Vale Pero pues Dejándote Esa tranquilidad De jugar tranquilo Jugar bien Aquí tengo Pues mi Workbench Vale Mesa de trabajo Nivel 1 Mi Mesa de investigación Y algunas cositas Que quiero investigar Como todas las balas Que me han caído Pero hasta ahorita No puedo hacerlas Estas Son las que me han dropeado Pero no puedo crear Ninguna Porque no tengo Solamente Tengo la básica La básica Y esto la saqué Desde aquí Aprendiéndola Bueno Así que Pues ya Les dejo La página Actualizada Permítanme Un momento Aquí está Como ven Rus En español Actualizada Bien Aquí está El 15 de enero Del 2019 Bien Con fecha de actualización Chicos Aquí está el peso Los requisitos Bien Es un sistema operativo Mínimo 8 gigas Si tienen 16 Bien El juego Le va a correr bien Y aquí está Los servidores Aquí está La contraseña Abajo de los enlaces Donde dice Ver enlace Ustedes le dan click Ahí Y le va a mandar A la página De descargas Ya saben Que esto es muy fácil Aquí esperan El tiempo O en todo Que solo le dan click Acá Ven la publicidad De acuerdo Y ya saben Que esto fue Para mantener La página Y los servidores Para que no Nos borren Los archivos Pues De publicidad Vive el hombre Dado que este es un video De youtube Y tiene publicidad Pues Vivimos de la publicidad Chicos Eso es verdad Chicos Aquí pues Están los dos servidores El primero Donde voy a jugar Y pues Si quieren Saben Abajo también Está mi discord Para que puedan Entrar Y pues Si vamos a estar jugando Con RAS Un buen momento Pues ahí salen En el video Salen en el directo Porque también voy a hacer Directos Y jugamos bien Vamos a radiar A todos los demás Este es un servidor Europeo Vale Yo el juego Bien No tengo lag A veces El servidor va un poco lag Pero lo reinician 5 minutos Al que termina De un servidor Reiniciarse Y levantar Todo el juego Pues está Bien No hay ningún problema De acuerdo Los espero Chicos Ya saben Compartan Este video Rose Es un buen juego Yo les recomiendo Comprárselo Porque pueden ganar Skins Venderla Recuperar el dinerito Ya saben Pues poco a poco Ir aumentando También de personas Para jugar Todos Seis Y la radia Servidores Full Y ya Sería divertida Bueno chicos Nos vemos En un próximo episodio Adiós Un próximo episodio ¡Gracias!